Hola, soy Jacqueline Rentería Castillo, Selección Colombia de lucha olímpica. Jacqueline Rentería nació el 23 de febrero de 1986 en Cali, mide 1.67, es abogada y en Londres 2012 se convirtió en la primera deportista colombiana en ganar dos medallas olímpicas. Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. Comenzó a competir en la lucha a los 14 años de edad, fue oro en los Panamericanos de Río 2007 y primer puesto en los Sudamericanos y Panamericanos de lucha en el 2014. En los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 fue bronce en los 63 kilogramos, ahora Rentería buscará su cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016 y conseguir su tercera medalla olímpica. Con inteligencia y pasión mi objetivo será dejar en lo alto el nombre de Colombia.